El primer vehículo submarino no tripulado extra grande Orca de la Armada de Estados Unidos. El mando de sistemas marítimos de la Marina de los Estados Unidos, NAPSEA por sus siglas en inglés, acaba de publicar las primeras imágenes del vehículo submarino no tripulado extra grande XLUUV por sus siglas en inglés, Orca. Informa Naval News. El mando de sistemas marítimos de la Marina de los Estados Unidos publicó el siguiente comunicado el 6 de mayo de 2022. La Marina de los Estados Unidos marcó un hito importante en su esfuerzo por desarrollar una capacidad submarina fiable con el bautizo y la primera prueba en el agua del sistema de activos de prueba del vehículo submarino no tripulado extra grande Orca el 28 de abril de 2022 en Huntington Beach, California. Para que conste, Boeing ganó un contrato de 43 millones de dólares para la fabricación, prueba y entrega de cuatro vehículos submarinos no tripulados extra grandes Orca y elementos de apoyo asociados allá por febrero de 2019. Según el anuncio de adjudicación del contrato del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el vehículo submarino no tripulados extra grande Orca será un vehículo submarino no tripulado de arquitectura abierta y reconfigurable. El vehículo submarino no tripulado extra grande Orca será de construcción modular con el vehículo central que proporcionará guía y control, navegación, autonomía, conocimiento de la situación, comunicaciones centrales, distribución de energía, energía y potencia, propulsión y maniobra, y sensores de misión. Durante una sesión informativa celebrada durante el S-N-A 2019, el capitán de navío Pete Small, antiguo director del programa de sistemas marítimos no tripulados, P-M-S-406, mostró que el programa Orca se centrará inicialmente en el desarrollo del concepto de operaciones, el trabajo de integración de la carga útil y la guerra contra las minas. Las capacidades futuras del vehículo submarino no tripulados extra grande Orca pueden incluir contramedidas de minas, guerra antisubmarina, guerra electrónica, guerra antisuperficie, inteligencia, vigilancia, reconocimiento e incluso capacidades de ataque. Según Coverture, Orca mantendrá a Estados Unidos a la cabeza de la tecnología de vehículo submarino no tripulados extra grande, aunque Rusia, China y Japón también están trabajando en proyectos de vehículos submarinos no tripulados extra grandes. Aunque no hay especificaciones disponibles, un gráfico utilizado por Armada de Estados Unidos para representar un futuro vehículo submarino no tripulados extra grande armado es especialmente revelador. Muestra una nave con, en general, la misma disposición que la clase Orca provisional, con un módulo de carga útil con puertas similares a las de la bahía de bombas a lo largo de la parte inferior. La bahía de carga útil contiene tres filas de cuatro tubos de torpedos pesados, inclinados para disparar a través de las puertas de la bahía de bombas. Esto hace que la longitud de la bahía de carga útil sea de unos 10 metros, lo que da una indicación del tamaño total. El mando de sistemas marítimos de la Marina de los Estados Unidos bautizó y lanzó recientemente otro vehículo submarino no tripulado, el vehículo submarino no tripulado de gran desplazamiento Snakehead. Sin embargo, es posible que el programa se cancele. Gracias. 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 Gracias.